ADVERTENCIA El siguiente video contiene imágenes que podrían dañar la sensibilidad de los espectadores, se recomienda a discreción. El contenido de este video es de carácter informativo. ADVERTENCIA El siguiente video contiene imágenes que podrían dañar la sensibilidad de los espectadores, se recomienda a discreción. El contenido de este video es de carácter informativo. Advertencia, el siguiente video contiene imágenes que podrían dañar la sensibilidad de los espectadores Se recomienda discreción, el contenido de este video es de carácter informativo Gracias por ver el video ¡Es tu regalo! ¡Es tu regalo!